¡Hola! Hoy es 27 de diciembre y voy a continuar con mi December Daily el día 13, 14 y 15 me parece. Entonces sí, este voy a comenzar y les deseo muy Feliz Navidad, espero que se la hayan pasado súper padre, que les hayan dado muchos regalos y que sobre todo de Scrum. Y pues sí, este tengo poquito tiempo para grabar, solo tengo 10 minutos porque ya casi no tengo memoria, entonces me voy a apurar pues para grabar este video y podérselo subir muy pronto. Este, tengo aquí mis fotografías, la primera es esta que es del día 13 y para esta quiero poner unos banners aquí en esta parte que pues como ven no tiene mucho espacio, entonces quiero poner banners y le quiero estampar el día con el fechador y con la station. Entonces por aquí tengo el fechador que es el día 13 y pues sí, voy a estampar aquí la fecha. Ok. Luego quiero poner este banner por aquí y lo que voy a hacer es graparlo. Le voy a poner un poquito de pegamento para que no se mueva al momento en el que lo esté grapando. Lo siento, he andado un poco enferma, ya la tos, entonces si me escuchan toser algunas, varias veces, este pues lo siento. Ok, así voy a dejar mi día 13 como ven, es muy sencillo pero pues solamente es una foto de mi hermano que tuvimos un rato libre y se puso a pararse de mano, entonces no es como que una gran historia pero pues es una foto que me gustó y que la quería poner ahí. La siguiente es esta que es del festival de mi hermano que tuvo su festival de la escuela y también esta que estuvimos jugando Nintendo. Entonces lo voy a poner por aquí en este papelito blanco y arriba quiero poner este otro en donde ponga estas montañitas que puse con Foamy y aquí le voy a escribir algo. Entonces esto todavía no lo voy a pegar pues para escribir y luego ya lo voy a pegar para que no me moleste al momento en el cual voy a estar escribiendo. Y luego le tengo que estampar la fecha que este sería el día 14 y que siempre cuando me queda chiquito lo estampo dos veces para que se vea como si me lo hiciera a propósito y pues que se vea bonito. Igual aquí le voy a poner gotitas en color dorado con este de Hadeswap pero igual esto lo voy a hacer ya cuando deje de grabar para no mancharlo. Para la parte de atrás la siguiente página va a ser así tengo esta fotografía que es de mi hermano y está grabando y está armando un rompecabezas. Entonces le tomo una foto y la voy a poner por aquí. Este día también fuimos al cine a ver la película de Guerra de Papás entonces por aquí arriba y tengo también esta fotografía para este día. Entonces está el rompecabezas aquí voy a escribir que fuimos al cine y pues esta otra foto que igual me gustó agarro a mi hermano de modelo y aquí le quiero poner algo y aquí le quiero poner algo y se me hace que este se vea bonito. Este también lo voy a pegar con foamy y pues sí este lo voy a pegar aquí pero igual primero le tengo que hacer el journaling y se me hace que este también le voy a poner gotitas de pintura de esta de Hadeswap y le voy a estampar el día que este fue el día 15 y bueno aquí se me hace que le voy a poner algo más antes de estamparlo y le voy a poner este acetato que dice Smile que igual lo corté con la cameo y lo voy a agrapar por ahí y luego voy a estampar ¡Suscríbete al canal!